Dragon Ball llegó a Fortnite un montón de veces ya, de hecho hemos tenido el lanzamiento de varias skins, creo que hasta 7 skins tenemos hasta la fecha Y recientemente Dragon Ball llegó a PUBG, esto es la cosa, no es tanto decir, hey que cool, vayan a jugar PUBG, aunque bueno, si quieren y les gusta y les atrae, adelante De hecho pueden conseguir un montón de las cosas gratis, así que nada mal, yo personalmente es que no juego realmente este juego y me parece súper aburrido Lo estuve probando, ahora con la actualización y todo, es muy aburrido, sorry gente que le guste PUBG Pero lo que sí tengo que decir es que la colaboración está muy bien hecha y lo que quería hacer es venir junto con ustedes aquí y ver, momento, que podríamos aprender de lo que está hecho aquí en PUBG Para el futuro de cosas dentro de Fortnite con Dragon Ball, ya hemos tenido otras cosas en el pasado, hablé antes de Freezer porque Freezer es un personaje que se reveló que está dentro de esta colaboración De hecho ya está conseguible y hay más allá de eso todavía, así que justo es lo que quiero ver Lo primero que podemos ver por acá es la parte del como mini pase de batalla que sí que hay, no funciona igual que con el de Fortnite Y sobra decir que lo que uno desbloquea, por ejemplo, aquí hay un papel de la patrulla roja que me parece una muy buena idea ¿Dónde está mi papel de Dragon Ball en Fortnite? Pero lo que tiene X esto es que no es como que uno pague una vez el pase, hasta donde yo entiendo, alguien corrígeme si me equivoco con eso Pero me parece que uno llega al nivel, dígase porque consiguió puntos jugando el modo este Y cuando llega al nivel ven que me sale ahí 500, puedo pagar por esto después de que lo desbloqueé con el nivel, es como Porque no hay un solo precio del pase de batalla y ya yo puedo conseguir todo, como pasa con Fortnite No me gusta esa idea Y si seguimos avanzando, vamos a ver que hay algunas cuantas cosas más Aquí hay un adorno para el arma, que es una esferita del dragón Tengo que decir que yo espero que haya una esfera del dragón de alguna manera, en algún punto conseguible No sé si un adorno de arma como esto, pero me gusta Aquí tenemos una mochila de Corporación Cápsula De hecho se van a dar cuenta que, bueno, también eso es una cosa de PUBG Que como uno en PUBG puede tener diferente, o sea, uno puede tener un personaje que uno le ponga ropa Y eso es todo un rollo diferente aparte Pues obviamente hay trajes inspirados en, y de hecho aquí vamos a ver el primero Que este es inspirado en Majin Buu, que me parece una idea muy interesante Porque no es Majin Buu como tal, pero, ¿sabes? Eso me parece bastante cool, creo que es una buena idea Y sí, mi personaje es horrible Tenemos un bailecito, que esto no hay nada que decir aquí Aquí está bastante bien Me gusta más la explosión y el impacto de este que el de Fortnite El de Fortnite es un poco más seco en ese sentido Tenemos aquí otro gesto más Me gusta, hay ciertas cosas que hicieron que son muy inteligentes y muy cool Otras que son como guiños a cosas Esto por ejemplo es, o sea, yo sé que es por Goku y tal Pero es como, no sé No soy tan fan de eso No me parece una mala idea, pero no soy el mayor fan de eso Esto es en honor a Bills, obviamente Y de hecho hay toda una armadura con honor a eso Y de hecho aquí también hay una pintura para los vehículos Es un poco fea, no se los voy a negar Digo, puede ser temático De hecho hay vehículos de capsulito Esto es como en la serie, digamos Que uno puede ver ahí Un ala delta Esto no está mal Un ala delta estándar, digamos Que no tiene que tener que ser algo del Pero en Fortnite han hecho un buen trabajo con eso Esto, ¿qué es? Estilo Majin Buu Ok, esta es la parte de lo de estilo Majin Buu La parte de arriba, no me gusta Esta es la parte de abajo de lo de estilo de Bills Es el resto Es un poco raro, es lo que les digo Pero sí, esto no es todo Estamos empezando por lo más X Porque esto es lo más X Y luego aquí hay un montón más de cosas De puntos, 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 puntos Que todos estos son gratis Pero vean que todos los puntos que hay que hacer Hay que jugar bestial esto Hay que jugar muchísimo esto Para conseguir tantos puntos Porque estas cosas que dicen free Son para obtener cosas tiradas De esto, de la caja A En la caja A están las skins Uno puede obtener gratis técnicamente las skins Lo que es bastante cool Pero todo lo que hay que jugar Para poder hacerlo Dios mío Aquí está Goku Aquí está Vegeta Están bastante bien Ya los habíamos visto la vez pasada Sí que se puede transformar Goku, sí que hay un gesto De hecho que hay un gesto de transformación Bueno, ese simplemente es de aquí Que es como el que está en Fortnite Es básicamente idéntico Igualmente Vegeta también se puede transformar Las skins están bastante bien No tengo ninguna queja real con las skins Más de lo que ya dije la vez pasada Así que nada que decir ahí Y Freezer está muy cool Muy bien hecho Freezer Bien ahí 10 de 10 No tengo ninguna queja con Freezer Además hay ropa Temática de Freezer Me recuerda más a Mewtwo que otra cosa Pero bueno ahí está Nada mal Algunas estelas Que no sé que tenga que ver esto con Dragon Ball Simplemente son estelas Y ya Les pusieron Dragon Ball Porque sí Sprays Los sprays de aquí No sé Sin Fortnite los sprays no son útiles Aquí creo que 4 veces menos Voy a ser de sincero Y eso no es todo Además de eso En 26 días salen más cosas Sale donde vienen Gohan y Piccolo Pero no solo eso Hay más cosas todavía Vean esto Esto es lo que más me dejó Con la cosa de yo Oh vaya Necesito esto ya mismo Esas son mascotas Las mascotas tienen una utilidad Debatible digamos en este juego Pero lo que no es debatible Es lo genial que son Estas son dos piscinas de posibilidades de cosas Hay una cajita con ciertos objetos Otra cajita con ciertos otros objetos Uno puede tirar y tirar la suerte A ver que es lo que le sale En esta está la mascota del maestro Karim Del maestro Karim Que Mínimo que esto sea una mochila En Fortnite existe el concepto de mascotas De hecho Por ejemplo Bueno y no solo eso Muchas de las mascotas de Fortnite Son que están directamente En la espalda de uno Pero por ejemplo Baby Yoda Slash Grogu Está atrás de uno Andando ¿Por qué no hay eso más sucediendo? Yo sé que es una cosa De que lo jode a uno En términos de Visualmente Es un Es pay to lose Básicamente Pero con el maestro Karim Atrás de mí Todo el tiempo Con gusto pierdo ¿Saben? Es súper cool 10 de 10 Las demás cosas de esto No sé si tengan que ver algo Con Dragon Ball Sinceramente no les he puesto Más atención Yo diría que no directamente Son cosas random Extra O sea Pero no solo eso Hay otra caja separada Que trae a Pilaf De hecho hay dos Pilaf diferentes Que es mascota de Pilaf Niño Que es el que estamos viendo aquí Haciendo berrinche Y luego mascota de Pilaf Normalito Adulto Digamos Sí Básicamente Ahí está Esto ¿Cómo es que esto no está En Fortnite? No lo sé Pero necesito 10 de 10 Muy bien hecho Muy bien hecho Hay cosas muy buenas aquí Hay cosas muy más o menos aquí Y definitivamente Hay cosas que se pueden agarrar de aquí Y pensar Ok Esto lo podemos tirar Lo podemos tirar Podemos hacer algo parecido Dentro de Fortnite Y que sea mucho más allá Y ya con mi canal es de Fortnite Pues bueno Quería enfocarme un poco En ese sentido Y sobra decir Las skins y todas estas cosas Están muy bien hechas Pero este juego Las animaciones son pésimas Todo el mundo es como Como No sé ni cómo categorizarlo Como No es robot Ni siquiera Como Animación de Play 2 Que los personajes son como Oh No Saben Son como todos súper tiesos En la cara Y todo Entonces nadie Como que nadie tiene espíritu aquí Es muy extraño Para alguien que juega Fortnite principalmente Es muy Me ha sido muy raro Para mi probar este juego En ese sentido Pero bueno Ahí está Pueden probar el modo Este Dragon Ball Y las cosas de PUBG Esto no es pagado En ningún sentido Por PUBG O la empresa que haga esto Ni por Toei Ni nadie De estos Pero quería echarle un ojo Ya que lo había estado cubriendo Estos días Como para verlo Ya que están latiendo Ahora sí Que es lo que vamos a hacer Y por favor Conclusión Quiero mi mochila Del maestro Karim Nos vemos pronto con más Próximo episodio Y la próxima Bye 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 No No Ni